Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de recetas fáciles y económicas. Hoy un trampantojo. Trampantojo, que es engañar al ojo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer una comida que parece salada pero es dulce. ¡Comenzamos! Pues aquí tenemos dulce de guayaba y aquí tenemos lo que es membrillo y simula muy bien el color del atún natural y lo que vamos a hacer son trocitos como si fuesen de atún. Esto es dulce. ¿Ves? Tenemos un trocito de atún, otro trocito más del grosor que más nos guste y que creamos que es el adecuado. Voy a hacer 3 de ese y 3 de este, que es membrillo y este dulce de guayaba. Para los que no conozcáis el dulce de guayaba, uff, que bueno que está, delicioso. Y el membrillo también. El membrillo, fruta de invierno, buenísima. Vale. Pues ya tenemos 6 trocitos. Ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar, ponerlo aquí para que se nos llene bien. Lo ponemos para que se nos llene bien de sésamo. ¡Ah! Un momento. Vamos a ver, este sí. Este sí que se nos llena bien de sésamo. Uno, dos. Así de simple y así de rápido. ¿Qué os recuerda? ¿Qué os recuerda esta comida? Dejádmelo en los comentarios. Yo se los voy a decir que esto es contra un pantojo. ¿Vale? ¿Sabéis por qué no se pega? Porque la parte de arriba está seca. Entonces no se pega. Vamos a cortar un poquito. Esto no lo tiramos ni muchísimo menos. Que esto es dulce. Esto se come. Pero así de esta manera sí que se nos va a pegar precisamente por el lado que nosotros queremos. Para que simule esta comida típica asiática. A ver quién lo reconoce. Ahora sí. Ahora sí. Lo mismo. Aquí también le voy a quitar un poquito de la parte seca. Y bueno, ya estáis viendo. Si queréis quedaros con vuestros amigos, con vuestros familiares, reíros un rato. Haced un plato diferente. Bueno, buenísimo. En realidad es un dulce. En realidad es un fin de comida. Porque es un dulce. Pero si vosotros le ponéis esto al final de la comida, pues yo os garantizo que las risas están servidas. Aquí tenéis. Espero que lo disfrutéis. Por favor, deditos arriba si os ha gustado. Y dejadme en los comentarios ¿Qué os? ¿Qué os parece? Y si lo habéis hecho. Que paséis feliz día. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!